En sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, el regidor de Turismo y Transparencias, Sergio Bello Guerra, lamentó el incidente que elementos de la Policía Vial Municipal tuvieron con un grupo de extranjeros que se estacionaron en el lugar prohibido. Sin embargo, el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, señaló que la ley de tránsito debe de ser respetada, pues sin duda alguna, si el grupo de extranjeros hubiera infringido la ley en su país, les hubiera ido peor. La infracción reconozco que la cometí, pero no estoy dispuesto a entrar en esta situación. Entonces, quería acotar esto porque me parece muy importante, no creo que sea justo dejar en entredicho la actuación de los agentes de la Policía Vial que hacen su mejor esfuerzo y que están capacitándose por un hecho aislado o por una situación que en ninguna otra parte del mundo se les hubiera permitido ni un minuto en doble fila. Si hay gente que en su país está cumpliendo puntualmente las normas, pues lo menos que podemos pedir es que también venga a cumplirlas adecuadamente a Oaxaca. Me refiero solo al tema que tocó el regidor Sergio Bello, pero también es algo bien importante y me parece que hay que decirlo. El punto de acuerdo dice que se capacite a los policías. Indicó que el hecho de que se busque atraer el turismo a la ciudad no es justificante para permitir que la ley no sea respetada, que se estacionen en doble fila o que obstruyan rampas. Esto, luego de que tras hacer hincapié en el caso, un grupo de regidores solicitaran capacitación para los cuerpos viales municipales. Por su parte, el Edil reiteró que los elementos se encuentran en capacitación y que por un incidente menor no se puede alterar el calendario de capacitaciones para impartir una que ya se otorgó. Asimismo, indicó que los extranjeros violaron el reglamento de tránsito y, por lo tanto, estaba dentro de la ley multarlos o retirarles las placas, por lo que descartó abuso de autoridad en estos hechos. No tiene ningún problema aprobarlo, nada más que estamos aprobando algo que ya no tiene efectividad porque ya se hizo. O en todo caso, cambiarle y decir que se continúe con la capacitación, pero que se implemente un curso de capacitación respecto de la pirámide vial y de la aplicación de las infracciones, a ustedes les consta. Nosotros modificamos la boleta de infracción y eso tuvo que llevar una capacitación porque antes nos ganaban todos los casos en el Tribunal Consencioso Administrativo. Ahora ya no nos los están ganando, afortunadamente. Y eso se debe a que están capacitados los policías viales. Entonces, pedir que se capacite, quien ya está capacitado, me parece que es hasta un poco, no sé, redundante en cuanto a los que ya han participado. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.